¡Baloncesto! ¡Sí! ¡Balon! ¡Bajo! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Carambolas! ¡Y requete carambolas! ¿Alguien está en apuros? ¡Chicos, divertidos! ¡Enseguida vuelvo! ¡Vale! ¡Alcalde! ¡¿Cómo va todo? ¡Esto es inútil! ¡Bien! ¡Ahora tengo que llevar algo sano de comer a los chicos! ¡Escalera! ¡Adiós, Spartacus! Yo me muevo y empiezo a volar ¡Bing, bing, bang! Preparado estoy yo Así podrás saltar ¡Es tu mejor elección! ¡Ahí va! ¡Bing, bing, bing! ¡Bing, bing, bing! ¡Ah, Juan, cero! Sígueme y ahora estrésate Ya corres como un tren ¡Como un tren! Siente el ritmo y el baile ¡Y baila! ¡Oh, oh! En marcha a todos No hay pereza en LazyTown ¡Hey, hey! Cantando a todos No hay pereza en LazyTown ¡Bueno, Pelorosa! ¡Concéntrate! ¡Sí! Sígueme y ahora estrésate Solo por jugar Todos ven a un super sal ¡Ya baila! ¡Oh, oh! Hácelo a todos No hay pereza en LazyTown ¡Hey, hey! Decirlo a todos No hay pereza en LazyTown ¡Oh, oh! En marcha a todos No hay pereza en LazyTown ¡Hey, hey! Cantando a todos No hay pereza en LazyTown 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 ¡Basta! ¡Para! ¡Queréis escuchar! No hay pereza en LazyTown No hay pereza en LazyTown Gracias por ver el video